Bueno, vamos a hablar del aborto legal a partir de lo que se publicó en el boletín oficial. Se realizó una actualización del protocolo que hoy ya existe a nivel nacional para aplicar en casos en que el aborto es legal como lo marca el Código Penal. Bueno, por eso vamos a saludar y vamos a charlarlo con la doctora Mariana Romero que tiene la amabilidad de estar con nosotros. Es médica, es investigadora de CEDES y del CONICET también. Doctora, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta con este avance? Primero quiero que me responda esta pregunta y después vamos a ver unas placas para ver la importancia efectivamente que tiene. Pero, ¿qué es lo que logramos hoy con esta publicación en el boletín oficial? Bueno, lo primero que logramos es una actualización del protocolo de acuerdo tanto a las nuevas indicaciones o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de los procedimientos en concreto para hacer ante una interrupción legal del embarazo y por el otro lado la actualización del protocolo de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial. En ese sentido, la verdad es que es una revisión interesante, es un muy buen gesto de compromiso con la política pública tal cual está hoy vigente. Vamos a repasar en placas, así después nos podemos conversar con usted y profundizar qué marca este protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo a partir de lo que hizo la Secretaría de Salud. Fíjate que este punto es importante, ¿no? Que tiene ya rango ministerial. La Secretaría de Salud de la Nación actualizó la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles. Esto es muy importante en este protocolo nacional. Se remarca que el aborto no es delito cuando existen motivos de salud o cuando el embarazo es producto de una violación. A ver, esto ya está en el Código Penal, ¿no, doctora? Se remarca porque a veces cuesta entenderlo. Y cuando hablamos de salud, hablamos de salud integral. Integral y hablamos también de riesgo para la vida. Se accederá a la interrupción legal del embarazo, la ILE, a través de una declaración jurada. ¿Esto cambia o esto...? No, no, esto está así desde el fallo FAL. Exacto. Donde la mujer firma una declaración jurada en caso que haya sido víctima de violación y ese embarazo sea producto de esa violación. Bien. En la declaración jurada se deja constancia de haber sido víctima de violación, lo que dice la doctora, o padecer riesgo de salud de la gestante. A ver, allí, entre el pedido y la intervención no pueden pasar más de 10 días. Exactamente. Ahora, sí, es así. Igual, es así. Exacto, bueno. ¿Y qué sería entonces lo novedoso? Bueno, como dije, por un lado, la actualización de los tratamientos, de acuerdo a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que cambia en ese sentido? Es, en el protocolo anterior lo que se indicaba era que la interrupción legal del embarazo de forma ambulatoria, que quiere decir que se lo podía llevar al tratamiento a su casa y hacerlo la mujer en su casa, era la evidencia, nos indicaba que era seguro hasta la semana, cumplida la semana 9, y en este momento la nueva evidencia de la OMS habla de hasta la semana 12. Y esa es una buena ventana de oportunidad, digamos, en términos del tiempo, que permite que con la misma seguridad una mujer, si no quiere, no esté internada, lo pueda hacer en su casa, en el momento en que quiera, el día que quiera, y vuelve a la institución a hacerse el control sin ningún inconveniente. Ese es uno de los puntos principales. El otro es la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial, y esto tiene particular impacto con el consentimiento de niñas y de niñas y adolescentes, y de mujeres con discapacidad. Lo que indica esta actualización, este nuevo Código Civil y Comercial, es que las menores de 13 años van a ser escuchadas respecto de su decisión para interrumpir, pero requieren estar acompañadas y tener el consentimiento de un adulto o adulta responsable, que puede ser los progenitores o un adulto significativo para ellos. Entre los 13 y los 16, si la intervención no significa un riesgo grave para la salud de esa adolescente, ella toma la decisión, se promueve eventualmente el acompañamiento, el asentimiento de un adulto, pero ella es sujeta autónoma para tomar esa decisión. ¿No hace falta entonces que esté acompañada a un adulto? ¿Usted dice que se promueve? Sí, se promueve y si el procedimiento que se va a usar no pone en riesgo su vida, ella consiente. A partir de los 16 años es sujeta autónoma para tomar la decisión. ¿No se necesita entonces denuncia judicial del abuso, de la violación que haya sufrido? Si es menor de 13 años, esa denuncia se da de oficio. Sí. Luego lo que importa para la interrupción, no para el proceso judicial, el proceso judicial corre por... Porque digo, ¿cómo se constata que la chiquita fue violada? Por su sola declaración. Ajá. Pero eso ocurre, digamos, una cosa es la actuación de la justicia respecto del abuso o la violación, y otra es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, si la niña, adolescente o mujer adulta indica que ese embarazo es producto de una violación y firma la declaración jurada, debe darse acceso a la interrupción legal. Ese es el único requisito que requiere, que necesita el equipo de salud para dar acceso a la práctica. Y esto fue un debate interesante, el fallo FAL que ustedes mencionaron clarificó muy particularmente esto, porque dicen, bueno, podría haber mujeres que dicen que fueron violadas y no lo fueron. Bueno, lo que dice la Corte Suprema en ese caso es, bueno, será acción de la justicia perseguir el perjurio, digamos. Una declaración jurada es una declaración, digamos, en la cual uno no puede mentir y que si uno miente puede tener un perjuicio después. Y además, justamente porque hablamos de buena fe, digamos, ¿por qué una mujer mentiría ante una situación tan dramática como esa? Yo estoy pensando en las provincias, que usted quiere que me lo cuente, cuál es el alcance de esto, y en instituciones. ¿Puede eventualmente un equipo médico o una institución negarse a practicar un aborto? No, no existe la negación institucional, no existe la objeción de conciencia institucional. Digamos, la única razón para negarse es la objeción de conciencia, que la tenemos las personas, no las instituciones. Esa objeción de conciencia tiene una serie de requisitos, debe ser hecha previamente, no puede ser hecha ante la urgencia, y conlleva una serie de responsabilidades. La primera responsabilidad es, si yo no actúo en el procedimiento, yo no puedo objetar, no llevar la camilla. No, no, está bien, en el procedimiento. En el procedimiento. Yo tengo que manifestar, que bueno, eso es, digamos, atenta contra mis creencias personales, etc. Y tengo la obligación y responsabilidad de derivar a la mujer, a un profesional o equipo que sí de acceso a la práctica, y tengo la obligación de dar información. ¿En todos los hospitales tiene que haber, digamos, profesionales, por lo menos uno que no sea objeción de conciencia? Sí, o tener armado el sistema. O derivarlo a otro lugar. Claro. Exactamente. Siempre está en la voz de la autoridad y en el lugar de la autoridad institucional esa responsabilidad última. Recuerdo que un gran debate a nivel nacional se armó, como tantos en estos casos, cuando ocurrió un hecho muy brutal, muy lamentable, sobre todo para la víctima, en Tucumán. ¿Qué pasa respecto de las provincias y la adhesión o no a esto de lo cual estamos hablando? Bueno, el protocolo es un protocolo que está emitido por quien es el organismo rector en temas de salud, como es el Ministerio de Salud de la Nación. Está aprobado por resolución ministerial, lo cual además le confiere dentro de la normativa sanitaria un lugar privilegiado. Entonces, es una excelente oportunidad para que las provincias que tenían aprobados por resolución ministerial provincial los protocolos anteriores, ahora lo actualicen. Como debe ocurrir siempre con la naturaleza, debería ocurrir con la naturalidad y la flexibilidad que justamente tienen los protocolos. Y las provincias que no tienen protocolo tienen una excelente oportunidad para aprobar ahora este, que además tiene ese rango particular. Claro. Bueno, en Tucumán estuvo el caso, pero digo, ¿qué pasa si siguen sin adherir? Digo, porque la ley es clara en este sentido. Hay casos en los cuales el aborto es legal. Exactamente. Pero parecería ser, digamos, que no lo entienden y que no lo cumplen tampoco, que cuesta mucho, inclusive muchas veces poniendo en riesgo la propia salud de las mujeres que llegan a esta situación. Absolutamente. Pero como equipo de salud, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar en base a la evidencia científica y en base a la normativa vigente. El código penal rige para todo el país. El protocolo acaba de ser publicado a su actualización con una resolución ministerial del Ministerio de Salud de la Nación. Los equipos de salud tienen el aval suficiente para trabajar en base a eso. ¿Qué esperamos? Que también las autoridades acompañen con eso. ¿Qué pasa con la capacitación? Porque pienso en lugares pequeños de todo el país, donde hay un solo hospital y hay un solo lugar donde se puede acceder. Usted, no sé si lo sabe, pero digo, ¿hay capacitación en este sentido para los lugares más lejanos? Hay capacitación, se han hecho grandes esfuerzos en ir cubriendo tanto los centros de atención primaria como los hospitales. Por supuesto que el país es grande, es vasto, es heterogéneo. Habrá provincias donde el acceso está más aceitado y la normativa se cumple plenamente. Hay provincias donde esta situación está más dificultada, pero yo creo que hay que mirarlo también en perspectiva. Hemos avanzado muchísimo y los equipos están cada vez en mejores condiciones para responder a las necesidades y a los derechos de las mujeres. Por eso piensa en esto, ¿no? Es ampliación de derechos. Hablábamos en la previa. Quizás el tema de una mujer que sigue por estas circunstancias de un aborto es el final no deseado en muchos casos, ¿no? Mientras tanto, lo que usted me contaba es esto de valorar mucho los avances que hay en forma lateral, ¿no? Por arriba, por abajo, que se ve menos y quizás se habla menos, pero se hace más. Y es una cuestión sobre la cual conviene siempre hablar. Digo, todo esto de... hablamos de estadísticas en la previa. Usted me decía, claro, al principio hay como una estadística en la cual los abortos aumentan mucho. Y después hay un número en el cual se estabiliza o baja y se estabiliza. ¿Por qué pasa esto? Es que no es que aumenten. Estamos registrando mejor en la medida en que el fenómeno se hace más visible, no se hace debajo de la mesa, donde los códigos empiezan a aparecer estadísticamente. Entonces ese es el primer paso, digamos. Después siempre hay una meseta, porque lo que hacemos es responder a esa necesidad que estaba instalada. Y después baja, porque nosotros estamos mirando o en general centramos la atención en el procedimiento, ¿no? Pero este es un proceso y creo que justamente la gran fortaleza que tiene el protocolo es que es una guía de actuación. Lo que le dice al equipo es cómo recepciono, cómo trabajo con la mujer en esa instancia y cómo trabajo el egreso, el alta de la mujer. Y ahí hay un componente que es casi tan importante como el procedimiento, que es la oferta de opciones y la consejería en salud sexual y reproductiva. Entonces cuando baja, baja porque en realidad estamos llegando mejor, con un ánimo más inclusivo a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas. Más información, básicamente. Información e insumos. Este país ofrece una canasta de métodos anticonceptivos muy vasta, muy moderna, que lo ideal es que les llegue a todas las mujeres que lo quieren y lo necesitan. Es así, doctora, muchas gracias por todas estas aclaraciones. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.